Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como solucionar la pantalla de mi PC no se ve completa Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente luego de reinstalar Windows o instalar Windows por primera vez Te das cuenta de que la pantalla de tu PC no se ve completa Y pues buscas soluciones con esa pantalla tan pequeña o al escalado que tenga Para así tratar de resolver ese problema Pero déjame decirte que este problema puede estar o puede ser de la misma computadora Y aquí te voy a enseñar a como solucionar eso Ya que es algo muy sencillo y no tiene mucha complejidad Entonces una vez acá queremos saber como solucionar nuestro problema del por qué en si nuestra pantalla es pequeña Para eso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Voy a darle en configuración de pantalla y te voy a enseñar la manera Si tu pantalla está pequeña puede ser que la resolución de tu pantalla esté en algo muy pequeño Ok, como puedes ver acá Voy a conservar los cambios Esta es una pantalla pequeña, como puedes ver Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué me pasa esto? Pues lo primero sería esto El escalado de tu pantalla Como puedes ver para cambiarlo sería configuración de pantalla En si esta pantalla es 1080 Entonces voy a darle acá configuración de pantalla y aquí te debe salir recomendado Pero, ¿qué pasa ahora? Cuando quieres poner lo que sería la resolución de tu pantalla en si Digamos que es 1080 Y no te sale la opción de recomendado y te sale la opción de 1080 Sino que te sale esta que está acá Vamos a ponerla acá Sino que te sale 1680 por 1050 Si no te sale esta y nada más te sale de aquí para abajo ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues esto en si no es algo, digamos un problema muy difícil de resolver Esto lo que pasa acá es cuando no has terminado de actualizar tu Windows Update Y para eso pues lo único que vamos a hacer es irnos a configuración Actualización y seguridad Windows Update Busca las actualizaciones Las descargas y la instalas Luego de eso, una vez instalados No creas que ya se va a arreglar el problema No Lo que necesitas es reiniciar tu computadora Ya que cada vez que instalas un controlador, un driver o algo en si de la computadora Necesitas es instalarlo Y para eso pues se hace mediante la opción de reiniciar tu computadora Entonces reinicia tu computadora y puede ser que tu problema se arregle Ya que esta sería la manera de lo más normal que les ha pasado a muchas personas Entonces así podemos solucionar nuestro problema Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós No olvides suscribirte, activar la campanita y activar el video